Balón de Oro 2024, ganadores, clasificación y lista completa de Balón de Oro 2024, ganadores y detalles de la gala. La emoción aumenta para la gala del Balón de Oro 2024, que se celebrará el 29 de octubre de 2024. Los aficionados y entusiastas del fútbol de todo el mundo centran su atención en este prestigioso evento, donde se premiará a los mejores jugadores del año pasado. Este año, numerosos jugadores nominados lucharán por el codiciado trofeo. Entre los favoritos, Rodrigo Hernández, conocido como Rodri, es considerado un fuerte candidato al título. Según los informes, los jugadores nominados se darán a conocer en la gala a través de un formato emocionante que reconoce tanto las actuaciones de los jugadores individuales como su impacto en el fútbol internacional. La gala promete ser un evento emocionante, donde los aficionados tendrán la oportunidad de vivir de cerca a sus jugadores favoritos. La hora de la gala se ha fijado para las 20, lo que ha llevado a muchos aficionados al fútbol a buscar opciones para seguir el evento en vivo. Las plataformas en línea y los canales de televisión de todo el mundo ya han anunciado que transmitirán la gala del Balón de Oro 2024 en vivo. Esto incluye tanto cadenas deportivas como servicios de streaming que ofrecerán a los espectadores la oportunidad de experimentar los momentos emocionantes en tiempo real. Algunas fuentes informan que el interés en la lista de nominaciones del Balón de Oro 2024 ha crecido más allá de las fronteras del fútbol. La discusión sobre el ganador del Balón de Oro 2024 ya ha alcanzado un punto álgido en las redes sociales, donde los aficionados especulan sobre quién podría llevarse el trofeo a casa. No solo se habla de Rodri, sino también de otros grandes talentos que han destacado la temporada pasada. La pregunta de quién ha ganado el oro 2024 sigue siendo emocionante antes del anuncio. En los últimos días, se ha hablado mucho sobre los diferentes jugadores que están en la elección y cómo sus actuaciones podrían influir en la decisión. Los oficiales de la gala parecen haber tomado preparativos meticulosos para asegurarse de que todo transcurra sin problemas y que el evento sea inolvidable para los espectadores. En resumen, el Balón de Oro 2024 es un evento que cautivará al mundo del fútbol. Los aficionados pueden esperar un evento espectacular que no solo celebra los grandes nombres del fútbol, sino también las emociones, la habilidad y la pasión que hacen de este deporte algo tan único. Autor Anita Faake, martes 29 de octubre de 2024.